Una pista para practicar deporte, un recorrido cultural en barco, una terraza veraniega para disfrutar del aperitivo y hasta un lugar para vivir. El Tiber es para Roma mucho más que un río que ha permitido que florezcan civilizaciones y se ha convertido en su barrio más singular. Primo se ha estado este fiume y después la ciudad prácticamente se ha creado alrededor del fiume. Es siempre un movimiento, no es estático y es muy, muy bonito. A pesar de su importancia en la historia de la ciudad eterna, el Tiber o el Tévere en italiano quedó abandonado durante muchas décadas por sus propios habitantes que lo mantenían aislado. Ahora el río ha recuperado su esplendor gracias a iniciativas como la construcción de un carril bici en una de las orillas. Desde este oasis, en medio del caos de la ciudad, se pueden contemplar distintas especies de fauna como ánades, ranas y numerosas variedades de peces y pájaros. La vida en sus aguas continúa incluso en estos momentos con unas sequías sin precedentes en varias décadas que está comenzando a afectar al Tiber. En su lecho han emergido los restos de los pilares del ponte neroniano, que lleva el nombre del emperador que lo mandó construir en el siglo I para mejorar el acceso a la villa de su madre, Agripina. Y además de ruinas arqueológicas y fauna, el río también está poblado por personas que viven ilegalmente en pequeñas embarcaciones convertidas en apartamentos.